y todas las mexicanas no me ponen porque te das una huerta y te paras en el carro y le pones la dulce pero usted las quiere? no las quiere, no ya se dio cuenta que se van tirando el güey es broccoli es una persona que no las puso bien ya aquí llego sentimos otra hay que agarrar unas 3, 4 bolsas cuando pasemos mañana 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 vale así, mira para que no te vea no así no wey ya porque te va a ver el día atrás es que no estoy tirando por hace basura estoy tirando para que por si acaso me me crease un largo verdad pero así da, guacha ahí da, guacha va a quedar así ahí da fuerte 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 por eso cuando ustedes sean novios de alguien aclárenle a la persona lo que les gusta y lo que no les gusta desde el comienzo para eso es ser noviazgo para eso es ser novios para que aclares